Voy a intentar y me siento orgullosa de la pareja que tengo ahora mismo, que es buena gente, como yo digo. Ya nos conocíamos desde el colegio. Cuando la conocí a ella, pues tendría ella 15 años o por ahí, o tendría 12 o por ahí. Porque a mí siempre me han tenido muy protegida y entonces en vez de beneficiarme, pues me han perjudicado. Porque si a mí me hubieran dejado un poquito más suelta, pues yo pienso que no estaría, no hubiera sido tan difícil, vamos, el afrontar la realidad. Yo la suerte que he tenido es que no he sido una persona miedosa. Entonces, para una discapacidad como esta, que es la de la vista, la de ser ciego total, pues el no ser miedoso hace mucho. Yo al principio pensé también que con tres niños me iba a ser muy difícil rehacer mi vida, ¿sabes? Pero luego, pues, cuando decidí intentarlo, pues poco a poco vi que no era tan difícil, que todo no va a ser malo. Tengo tres de mi anterior matrimonio y dos de mi actual matrimonio. Un niño y cuatro niñas. Ellos se pensaban que yo había roto, pues, por haberse metido en entre medias. Entonces, pues... Claro, es que como de tal forma siempre se nos veía también, pues, juntos, incluso, pues, pues, yo, eso como te ha dicho ella, ¿no? Que nos juntábamos a nivel de pareja, salíamos por ahí, nos veían siempre a los cuatro también juntos y alternar por ahí, o íbamos a comer o tal, ¿no? Y entonces, pues, bueno, luego cada uno se montó ya su propia película. Hubo luego malas interpretaciones y estuvimos sometidos a muchas críticas, en la que, bueno, pues, como uno hace su vida como cree conveniente, no como quieran los demás encaminarte, pues, entonces, lo hemos ido superando así, aguantando críticas, críticas por un lado, críticas por otro, pero, bueno, al final digo yo que el tiempo pone a todo el mundo en su sitio. Va a ser diez años en abril, que estamos juntos. Mi madre me dijo que si era más joven que yo, yo ya era banchorcista para saber lo que hacía, que esto dependía de mí. Y yo con mi familia, con ninguno, pero con mi familia sí. De hecho, no me conocen y no me quieren nadie. Estoy tomando la pastilla para evitar embarazos, porque yo no puedo, de hecho, quedo muy embarazada. No puedo, pero no debo, que no es lo mismo. Y llevo tres años y la piel se me hincha, yo me hincho, tengo muchos problemas, entonces él te va a hacer una vasectomía. Yo me acuesto y él conmigo y ya está lo normal de siempre, el misionero. Y lo hacemos y disfrutamos como todo el mundo. Que parece que hay ciertos cánones o modelos de cómo deben ser los hombres y cómo deben ser las mujeres. Sobre todo aquellos que se quieran considerar verdaderos hombres o verdaderas mujeres. Esos cánones generalmente son muy estrechos y no cabe todo el mundo. De hecho, quien no se ajusta a determinados modelos de belleza corporal, pues se suele sentir fuera. En el caso de mujer, si una mujer no se siente que despierta el deseo, por ejemplo, en hombres, a lo mejor no se siente una auténtica mujer. Y es difícil, por ejemplo, sentirse a una verdadera mujer si estás en una silla de ruedas y no despiertas deseos. Yo supongo que siempre es importante tener a alguien a tu lado. No solo para que te haga compañía, sino para compartir tus cosas, lo que te ha pasado, lo que te preocupa, todo en general. Cada día va peor, es progresivo lo que tenemos nosotros. Por eso te digo que yo no lo pienso. El día que esté peor, pues mira, pero mientras pueda disfrutar, pues a disfrutar. Ya está. Yo trabajé con un discapacitado que se llamaba James, que se llama James. Este chico tiene una parálisis cerebral muy gorda. Apenas, bueno, no habla, solo emite algún sonido. Habla a través de un ordenador y no puede hacer ningún movimiento voluntario, ni siquiera cerrar los ojos. Eso lo que hacía es que la línea entre trabajador y asistente se juntaran. Yo no sabía muy bien qué era. Yo no sabía si era un amigo o era un trabajador, o yo era la trabajadora, o era su madre, o era su cuidadora. Las líneas completamente se difuminaban. Yo no sabía lo que yo era. Yo me sentía atraída por James' mente, no por James' cuerpo. O sea, yo me sentía muy atraída por James, con sus ojos, con su cara, con su manera de pensar, con su manera de decirme te, ¿sabes? Por su manera de expresarse. Yo estaba completamente enamorada de eso que representaba James, ¿sabes? De esa lucha en la sociedad que James representaba, coño. De cómo había llegado un tío a estudiar periodismo con esas características, ¿sabes? Y yo creo que lo que me costó a mí reconocer enamoramiento fue el, ¿sabes? Su cuerpo, su cuerpo era un obstáculo. Su cuerpo era un obstáculo, no sé. Él estaba con esta chica, con su novia, que se llamaba Elín, y había aceptado la situación de que yo pudiera estar con otro, y yo también de que él pudiera estar con esta chica. Y entonces decidió hacerme una propuesta. Y es que porque siempre habíamos hablado mucho de la sexualidad, James y yo, mucho, y él, coño, él tenía ganas de follar, tenía ganas de salir al mundo, tenía ganas de, bueno, pues de tener sexo como lo tengo yo. O cualquier otra persona. Entonces, me pidió un favor y me dijo que por qué no le ayudaba. Porque sexo con prostitutas era fácil. Solamente había que llevar la silla, ponerle en la cama, desvestirle, y la prostituta te llamaba, ¿no? Cuando le tenías que vestir otra vez. Pero sexo con alguien, también discapacitado, era un problema bastante particular. Entonces, me pidió, por favor, que les ayudara. Y yo, pues les ayudé. Si yo me encontrara en la situación de James, bastante peculiar es preguntar a alguien, ¿me ayudas a follar? Es bastante peculiar eso ya, ¿sabes? Como para que la otra persona te diga que no. Entonces, Emi vivía conmigo en Dublín y llamé a Emi para decirle que necesitaba su ayuda. Entonces, claro, yo me quedé un poco flipada y le dije que no sabía, que me parecía un poco raro, que no sé. Me fui a dar una vuelta con la bici, lo estuve pensando y cuando volví pensé que si yo tengo un accidente de tráfico mañana, se me rompe la espina y no puedo tener más sexo, sería una putada en mi vida. Y me gustaría que dos personas de confianza, una o tres, me pudieran ayudar a tener relaciones íntimas con quien yo quisiera. Y entonces le dije que sí y planeamos el evento. La gran dificultad está en esa percepción de que la sexualidad de las personas con discapacidad es otra sexualidad. Por tanto, es sentirse fuera del terreno de juego. Yo creo que esa es la gran dificultad. Que ellos o ellas se lo acaban creyendo y que la sociedad se lo transmite. La lección que aprendimos todos fue que el coito no era importante. El coito no era en absoluto importante. Lo importante era cómo se podían juntar esos dos cuerpos con tanto amor, habiendo gente delante. Eso creo que ha sido, bueno, yo me emociono. Es como qué bonito que pueda haber tres personas más, cinco personas. Imaginaos en una habitación pequeñita de Leganés donde solo cabían dos camas y una mesilla. Imaginaos las camas juntas, la mesilla a un lado, el armario por otro lado. Y cinco personas felices disfrutando de ese momento diciendo, qué bonito, ¿no? O sea, el sexo no tiene fronteras. O sea, da igual que metas la cola o no metas la cola. Hay 500.000 maneras de disfrutar. A mí me gustaría mucho, de verdad, haberlo grabado. Porque las caras de esas dos personas cuando acabaron eran preciosas. Eran preciosas. De hecho, después se emocionaron y querían hacerlo todos los días, todas las noches. Eran como, yo quiero más, ¿sabes? Quiero más de esto. Yo soy así, soy así, soy así. Yo soy así, soy así, soy así. Yo soy así, soy así, soy así. Yo soy así, soy así. ¡Somos así! Y además de una persona normal, ¿qué soy yo? Una persona feliz. Una persona feliz. Dos orejas, una y dos, pa' poder escuchar. Y si no, ¿por qué las gafas tengo que sujetar? Y en el medio una montaña que se llama nariz. Pa' abrir alerto las comidas que me gustan a mí. Y es que además de un niño normal. ¿Qué soy yo? Para mi chico cerebra. Más abajo una boca que me sirve pa' hablar. Y si no, pa' comer. Y si no, pa' silbar. Con los dientes, con las muelas, la campana detrás. Y una lengua que le gusta salir a saludar. Y es que además de una niña normal, ¿qué soy yo? Soy paralítica cerebral. Yo soy así, soy así, soy así. Yo soy así, soy así, soy así. Yo soy así, soy así, soy así. Y soy así, soy así. ¡Somos así! Y además de una persona normal, ¿qué soy yo? Una persona feliz. Tengo dos manos y dos piernas, una oreja y dos Sé la cara, la nariz, boca pa' la dos Yo voy andando, yo en mi carro, toco mi bastón Yo soy alto, yo delgada, yo soy un señor Y es que además de una persona normal, ¿qué soy yo? Soy paralítica cerebral No sé si guapa o si fea o si regular Si me levanto, si me siento o me caigo pa' atrás Y al llegar la primavera me voy a enamorar Lo que sí que tengo claro y te voy a contar Es que además de una persona normal Soy original Yo voy a contar el de lasenas mayor Sí, vamos a ver Le boys Le boys Lo voy a contar Lo que sí que me voy a contar Mi Bandera Gracias. Gracias. Gracias.